MINA LLAMANDO AL EXTERIOR MINA LLAMANDO AL EXTERIOR DINAMITA, DINAMITA DINAMITA, MINA DE SERV MINA LLAMANDO AL EXTERIOR A parte de las actividades que podemos hacer aquí en la comarca de Berguedá es visitar las minas SERV aquí tenemos ya con el casco minero el SERVí está aquí ¿ho viste? hoy he pasado de ser ingeniero de presa ahora a ser minero bueno porque a ke nada acabamos de visitar la presa y ahora vamos a ver las minas de SERV okay, vamos a subir en este tren Bueno, este tren vamos a subir y a ver dónde nos lleva Esta mina, todo el Berguedá es una comarca de turismo industrial Esta mina surge a eso de principios del siglo XX Y esta es una de las galerías principales donde podemos entrar aproximadamente Son 450 metros que puedes ir con la vagoneta Y luego vas a pie y hay un montón de galerías extras Donde está todo ambientado, muy bien explicado con escenografía Donde está todo ambientado, es un montón de galerías Donde está todo ambientado, es un montón de galerías Donde está todo ambientado, es un montón de galerías ¡Suscríbete al canal! Bueno, está siendo una aventura porque entramos aquí a esta galería, está cayendo agua. Imaginaros en aquella época realmente cuando realmente no tenían ni luz eléctrica y la vida aquí de los trabajadores y las condiciones laborales que tenían estos trabajadores aquí en la mina. Bueno, acabaré trabajando 12 horas sin ninguna protección ni nada. Es decir, que es de admirar, es un trabajo realmente muy muy duro. Esta mina se construyó a partir del 1880 y se cerró en el 1991. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Minerosergi, venga, a trabajar, a trabajar. Aquí, dale a la rosquilla esta. Ahí, venga. A ver, Minerosergi, dale. Dale, dale. Ahí voy. Ahí voy. Acá se descansar. Alés, cuéntame esas curiosidades que me quieres explicar. Dos curiosidades que te voy a explicar. Mira, dentro de esta galería, de las minas, había dos animales. Había dos animales y uno de ellos era el pájaro. ¿Y por qué crees que era el pájaro? Porque el pájaro, cuando se queda sin oxígeno y todo esto, se muere, cae. Y cuando lo habían caído en la jaula, le decían que tenían que evacuar el sitio. Muy bien, Sergi. ¿Has visto qué cultura general tengo? Sí. Pues eso, lo que dice el Sergi tiene razón. El pájaro, tenían gabias de pájaros y si los pájaros se morían es que se reducía el oxígeno. Y otro animal que traían aquí, bueno, que había dentro de las minas, eran las ratas. Las ratas son muy sensibles a lo que es el tema de los temblores. Y cuando veían una estampida de ratas, pues... ¿Pero las ratas las traían ellos? No, no, también salían por aquí, porque aquí había mucha suciedad. Había también una anécdota que vete a cagar a la vía, que los mineros se cagaban en la mina. O sea que esto realmente había... Si estaban 12 horas aquí dentro metido y no podían salir, pues... Algunos dormían aquí, ¿eh? Es que las condiciones eran muy, muy duras. Sí, hay gente que... Sí, claro, hay gente que se echaba una cabezadita aquí, claro. Bueno, dormían, pero la siesta hacían. La siesta. Bueno, ¿tú qué crees dejan de hacer siesta? Hombre, es algo típico, es algo cultural, la siesta. Ya, pero yo creo que los tenían así rollo latigados, ¿eh? Bueno, las condiciones laborales de los mineros a lo largo de la historia, hasta el 1991, que es cuando cerró esta mina, pues evidentemente las condiciones laborales fueron cambiando y mejorando. ¿Estamos, no? Ya hemos formado una nada. Estamos saliendo de aquí, de las minas, de las minas de SERP. Nos ha gustado mucho la actividad porque, bueno, consiste básicamente en que te ponen... a menos que me ha gustado el trenecito, te ponen un trenecito, te dan el outfit este minero, que también me gusta. Y empezamos, pues, viendo la evolución que han tenido en las minas, es decir, desde los principios de todo, que sale representado como que iban sin nada, hasta los últimos días de hoy. Es una experiencia divertida porque entras dentro de una mina y además de educativa porque ves la evolución y las condiciones en las que has trabajado. Y además, ahora mismo creo que estamos escuchando las explosiones que hay de dinamita aquí dentro de la mina. A ver si las podéis escuchar. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy, ya voy. No hay que bajar. Ya les podemos ir. Si te ha gustado mi trabajo, dale like en el vídeo. No te están escuchando. Y si no, también suscríbete. Aquí arriba. ¡Gracias!